Y ahora hace calor Es lo mejor Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 Una noche loca Oh tremenda loca Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Tener contigo Una noche loca Oh tremenda loca Oh 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 Soltero me deje dar Pues nunca voy a encontrar La mujer que a mi me quiera Por mucho tiempo busque Y en mi camino encontre Falsedad y conveniencia Todas las cosas que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Esa negra Esa negra si que sabe mover Tiembla la pista cuando se pone a menear Esa negra te va a hacer sudar Esa negra Te va a enloquecer Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo Y un día verás que este loco de a poco se olvida Por mucho que pasen los años que largo en su vida Después de cerrar la puerta nuestra cama estará abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos revolcando el cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Y de corazón le pido Que el hombre que a mi me quiera Mientras que la tierra viva Ay, no me seas traicionero